El torneo fue un torneo muy lindo, jugadores ni hablar, que se dieron un poquito esto de los jugadores espectacular, faltaron uno o dos chicos nada más, pero después de los jugadores, lo más lindo que tuvo esto creo que fueron los jugadores, un torneo muy bueno. La sensación es una sensación linda, tranquila, es digamos que cero presión y muy conforme, uno nunca está conforme, pero yo la verdad que muy conforme por cómo fueron las mesas, cómo se compartió, lindo la verdad, bárbaro. ¿Y quién se puede llevar esto? Bueno, con los siete jugadores que quedan, no se puede arriesgar absolutamente nada. Yo creo que si hubiese sido el primer día que se iba a formar la mesa final, Sebastián venía muy bien. El día de ayer también tuvo un buen día y también tuvo un muy buen día y muy buen juego, no me acuerdo el nombre del chico de posición. ¿Cómo se llama tu novio? Martín. Martín tuvo un muy buen día ayer, fue muy tranquilo, de muy tranquilo, y el peludo se había parado. O sea que hoy, no sé, Pablito arrancó muy bien porque se dobló, metió un terrible póker y eso en Pablito, si lo ayuda el naipe, es un jugador que se puede llevar puesto cualquier cosa. Así que no, no puedo arriesgar un pronóstico. Me gustaría que gane Pano por una cuestión de afinidad. El compañero del BT Team, Benedicto, por supuesto, siempre va a ser nuestro candidato porque es miembro honorífico, ya fundador del BT Team. Entonces, sacando a Benedicto y a Pano por afectos, después, la verdad, deseo el que tome mejores decisiones, que se lleve el torneo. Son todos jugadores muy buenos, demasiado buenos. ¡Gracias!